Hoy me voy pa'l barrio, no vuelvo a casa, así que no esperen Me tomo un trago, hoy se descansa, no se me alteren Pa' eso trabajo, pa' vivir bueno, no sé qué quieren Escucha, seré, a mí me llaman rumbero Paso pa'l barrio y gritan rumbero Les soy sincero, no soy rumbero Tan solo vivo, hago lo que quiero, la verdad no es que ponga pero A mí me llaman rumbero Paso pa'l barrio y gritan rumbero Les soy sincero, no soy rumbero Tan solo vivo, hago lo que quiero, la verdad no es que ponga pero A mí me llaman rumbero Llega la noche y no me importa si es que no hay dinero Así calado, pelado, con un flow bien sornero No llego solo, voy acompañado de mis parceros Estoy motivado pa' la vaca, yo pongo primero Relajado pa' que las mujeres llegan solas El pan anda de fastidios y no le paran bolas Nada de güiros, mucha liendra en la calle a estas horas Rony Salsa pa' toda la gente Las neas andan disparadas, me como al garete Soy un caballo de paso fino, son pa' que respeten No todos tienen este flow, míralo, es evidente Dejaría la fiesta, tan solo no sé cómo Una cerveza y esta, inmediato me entono A mí no me molesta, ebrios es lo que somos El alcohol me hace daño, a mí me llaman rumbero Rumbero Paso pa'l barrio y gritan rumbero Le soy sincero, no soy rumbero Le soy sincero, no soy rumbero Tan solo vivo, hago lo que quiero En la verdad no es que ponga pero A mí me llaman rumbero Paso pa'l barrio Paso pa'l barrio y gritan rumbero Le soy sincero, no soy rumbero Tan solo vivo, hago lo que quiero En la verdad no es que ponga pero A mí me llaman rumbero Como fue Como fue Como una trece Desde la SS SFL En un mic, mío Como siempre La fortaleza, mi papá Añaña A mí me llaman rumbero 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 Rumbero